hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar donkey kong 64 en el episodio anterior llegamos a nuestro primer nivel del juego jungle james y nos encontramos con dd y después de liberarlo por fin pude explicarle en qué consiste este barril que está justo debajo de mí y en este episodio lo primero que voy a hacer será conseguir la banana dorada que me acaba de aparecer no puede una banana dorado si no de hecho si apareció es que en el es que en el lugar nos estaba de atrapado habían dos bananas doradas una estaba fuera de la otra adentro y como pueden ver ahora han aparecido monedas rojas sí porque ahora son monedas que puede conseguir y si no no había explicado lo que hacían estas monedas se me había olvidado por completo y de hecho no sé por qué estoy subiendo así si ya había activado un atajo pero bueno si a veces olvido estar los warps o las banana ports pero bueno bueno al menos ya llegué eso lo que importa ok ahora sí banana donkey kong donkey kong muy bien nuestra tercera banana dorada y se nos abren esas puertas perfecto muy bien pero antes de hecho quisiera conseguir todo lo que puedo conseguir aquí contigo pero antes me gustaría seguir desplazando esto lo cual aquí necesito a didi por cierto ok ah perfecto quería saber si había manadas de donkey aquí si como les dije yo no sé dónde están todas las bananas de porque son demasiadas tengo que estar viendo para todos lados ok perfecto de hecho que aquí puedo traer a didi ok no había recordado que había un barril aquí pero bueno ok voy a entrar aquí primero de hecho creo que ya conseguí todo el don que en esta parte pero bueno ok es night es que yo no sé qué es el chico pero bueno saludos es night es mi nombre la vengaza es mi juego sabía que yo le estaba trabajando en su blasto matic machine suma suma máquina destructora que entienda destruir tu isla yo era el jefe técnico del proyecto pero ese este lagarto me despidió de su equipo porque no confiaba en mí intentaré ayudarte a detener a la máquina de cable pero necesitarás encontrarme algunos planos creo que se los dieron a uno de los más fuertes secuaces de key rule así que ten cuidado por cada plano que recuperes te daré una de esas bananas doradas que yo robó la robo de tu próximo sin planos no hay bananas ok ya lo único que necesitaba saber ok y de hecho si nuestro pizarrón de planos está completamente vacío ok bueno podría ser de esto ahorita mismo pero creo que sí pero creo que voy a hacer lo que dije al principio que es primero hacer lo que puedo hacer con diri en esta parte luego ya entrar a las cuevas porque a ver que como explicó lo de los planos bueno creo que lo voy a explicar cuando sea el momento porque siento que estoy un poco siento que mi forma de explicar no está tan bien explicable audita mismo pero bueno muy bien diri es tu turno es para la vida hay cinco bananas doradas para ti en esta área también ok bueno el momento de conseguir bananas para ti y ahora así lo que va a explicar las monedas ok las monedas sirven para comprar por ejemplo armas como hicimos con donkey y también pociones de cranky de hecho la poción que nos dio en la casa de donkey bueno de la casa si no tiene bueno donde está la casa de donkey en dudas no la había dado gratis solo por ser la primera pero ya después necesitamos algunas monedas para poder y pensé que te ibas a quitar vida de hecho voy a conseguir esas monedas a lo bueno es que no aplican para el 100% del juego pero es importante conseguirlas de hecho si alguien se pregunta si pienso que saca de esto al 100% las respuestas no sé si no lo sé aunque sinceramente me gustaría sacar al 100% pero eso va a depender de que también me vaya ok muy bien así empezamos a recoger bananas rojas ok y ahora sí podemos diferenciar las bananas normales de las bananas doradas y ahí hay un hay otro switch con una nuez pero donkey tiene un coco y didi ni armas tiene si de hecho debería recoger monedas para ir por esa arma en primer lugar pero bueno bueno aprovechando que hay bananas aquí voy a conseguirlas también y de hecho si de una vez voy a explicar también lo que en qué consisten esos planos bueno hay unos enemigos que todavía no hemos visto pero en están en todos los niveles incluyendo este que al matarnos van a soltar unos cuantos planos ahora en cada nivel hay un plano para cada mono es decir un plano para don que un plano para vivir y un plano para los otros con los que no hemos visto aunque los vimos en el dk rap que por cierto no sé por qué en vez en el primer episodio me subieron diciendo que por qué no puse un texto traducido del dk rap de yo no sé qué necesidad de hacer eso bueno ok hay monedas para donkey hockey y de hecho hay un barril no normal es un pal hay un pal con la cara de donkey ok si eso significa que sólo en que puede hacer algo con este pal pero bueno ok diría creo que hay monedas en el agua uy en serio a veces pienso que a veces pienso que diri se va a quitar la vida porque de tanta altura creo que los monos resisten más que mario y banjo porque ellos dos barrio y banjo y kazoo y desde esa altura se quitan la vida pero bueno y lo bueno es que no se ahogan los monos y no sé si mencioné eso en el primer episodio pero si no se ahogan ya que hay más bananas perfecto si como este es el primer nivel aquí es muy rápido conseguir las bananas de hecho no sé cuántos episodios voy a estar en esta primera visita porque como les dije necesitamos hacer backtracking a medida que vayamos liberando los otros cons así que bueno yo creo que aquí ya está todo lo que quiero conseguir con ti de verdad o más bien las monedas creo que sí y no señor castor no quiero que me ande molestando de nuevo por favor ok bueno cuando más tengo tengo cinco que y esto debe ser suficiente porque creo que a don que le cobraron tres así que debe ser igual si es igual ok a mira esto he conseguido un buen una buena arma que arrasada con la armada de cable y se atura y será tuya por tres monedas ok la meta pinot pop con ok ahora vamos a disparar nueces o bellotas o maníes o no se cacahuates va muy bien déjame explicarte cómo funciona esto es una zeta luego se izquierda si es exactamente igual a cómo sacamos al madero aunque sí que no voy a seguir leyendo esto muy bien y con eso conseguimos los cacahuates así es cacahuate 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 ok de hecho te voy a ver cómo hago esto cómo hago esto allá se hace acabo de recordar que hay ganadas de diri al principio del juego digo al principio del nivel así que voy a ir por ellas y aprovechando voy a activar esos switches que vimos en el episodio anterior que tenían forma de cacahuate sí porque con esos switches podemos ahora que tenemos el arma de diri ya podemos oprimir esos switches y muere castor ok si te mató ya sabes por qué porque te detesto ok listo de hecho un pequeño dato me gusta más la música que suena en esta parte que en la que suena en la zona central de no sé me hubiera gustado que se quedara así la música pero bueno ok muy bien diri hora de hacer volteretas en la cueva ok eso no lo que quiere decir hora de activar esos switches y espero que el castor no me esté molestando ok creo que esto es mejor con la mira y creo que mejor con la mitad ok perfecto 1 y 2 muy bien y si con eso abrimos la jaula o más bien la puerta de bambú es un bambú verdad quién sabe y ok lo voy a decir yo porque no aparece en esta hay algunas bananas doradas donde no se escucha la voz de ovana así que lo voy a decir yo primero voy a levantar levantar estallar ese globo no sé por qué dije levantar ok si es que el globo se quedará quieto si tan solo y ponte gracias ok ahora sí ojo banano listo ya lo dije contentos y di con di di la primera van a diri con por cierto y de hecho no sé si lo explique no lo explicado pero cuando cada vez que conseguimos una banana dorada aparece en la parte de arriba las bananas década en total que ha conseguido cada mono y abajo las del nivel en este caso llevamos cuatro bananas en jungle james y si aquí creo que muere castor aunque hay una uva y aquí hay una pluma ok si esto es para otros cons así que por el momento es todo lo que pueda sentir de aquí ok listo creo que la silla ha conseguido todo lo que podía hacer con vídeo o no al menos en esta parte porque todavía no hemos entrado las cuevas aunque debería revisar por si acaso a ver vamos por acá a espera 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 a 8 ok puede si acabo de acordarme que hay también un cacahuate aquí arriba te voy a activar eso de una vez aunque creo que no puedo hacer nada de momento y creo que no sí exactamente no puedo hacer nada ok si esto va a ser parte del backtalking pero bueno pero bueno mejor desbloquear esa entrada de una vez no ok ahora ver qué hacemos ahora voy a cambiar por donkey con ok voy a cambiar por donkey con porque me tienta ese panel que vimos en la parte de arriba de esta zona de hecho como llegó este panel era por aquí verdad en esta palmera así ok por momento estaba dudando es ahí y me alegro mucho que esté jugando una consola si no se bujea las palmeras ok y también para conseguir esas monedas ok necesitas hablar con el viejo cranky antes de usar este padre te mostraré dónde lo puedes encontrar ok es cual vamos a ver dónde podemos encontrar a cranky ok en esa cueva central o más bananas ok y otra vez la lógica de escuela y tormenta en un lado y el otro no muy bien ok por cierto la primera vez sentí que este nivel es demasiado grande de hecho no sé por qué sentía que era más grande que los de banjo tuya pero a creo que ahora como me lo sé un poco mejor y pensé que ibas a quitar vida ya no se me hace tan grande pero ok antes de ir con cranky voy a ir a esta cueva porque quiero saber lo que hay en esta cueva y efectivamente es lo que creo que es recuerdan que les hable de los planos no sé fue en el episodio anterior no es fuente se quiere saber de los planos ya ni me acuerdo pero bueno estos son los enemigos que tienen los planos y de hecho aquí está el primero muy bien y de hecho debería ir por la banana dorada verdad a más arriba creo que hay otro plano si hay otro kremlin no no son gremlins tienen un nombre pero siempre has dicho kremlin pero bueno si ese otro es de un con que todavía no hemos rescatado así que bueno si de hecho aprovechando creo que voy a ir donde está el pan número 2 por cierto está aquí verdad ok es aquí voy a ir por la banana dorada de di que de una vez para ya quitarme de eso si realmente cuesta un poco encontrar como el balance para hacer las cosas un poco rápido en estos niveles porque hay que estar yendo para todos los lugares y a veces sientas a veces sientes que no progresas pero bueno esto es lo que necesitábamos con otra banana para ti muy bien y prepararse para ver una animación totalmente innecesaria en donde supuestamente saca la banana dorada ok si siempre voy a pensar que esta animación es un poco innecesaria para uno o para donde donde con cinco mananas doradas de jungle james creo y ahora sí podemos ver que nuestra primera nuestro primer plano se ha colocado en este pizarrón muy bien ok si estaba todavía sigue un poco vacío pero bueno eso es porque apenas en la primera y vencida era si la primera plana pero el primer plano lo que conseguimos ok ahora sí creo que ya es todo así que podría ir por el plano de didi sé dónde está el plano de didi pero es que no sé que me combina no saben que voy a ir voy a ir con tengo monedas ok creo que se me alcanza voy con cranky ahora que nos han dicho dónde se encuentra aunque yo sí sabía porque ya conozco el juego pero bueno bueno realmente no lo conozco al cien por ciento pero lo conozco sí si yo creo que es muy difícil conocer un donkey con 64 cien por ciento si eso implica saber la obligación de absolutamente todas las bananas pero bueno y nuevamente la música de cueva ok ya que hay otra hoy hay bananas de didi y está el plano de didi de hecho el más bien el cremling que tiene el plano de didi si ahorita busco cómo se llaman es en realidad esos esos esa variación de cremling pero sé que no es cremling es otro tiene otro nombre pero bueno ok de hecho antes que nada aquí hay más ganas para donkey aquí hay otro cremling que todavía no podemos conseguir por cierto es este otro con y la imagen de rambi el divino sedonte si conozco el nombre por ese juego nada más pero sé que sé que aparece en don country porque de epify lo mencionó ok y hoy llevaba 64 bananas ahorita me di cuenta pero bueno ya ya pasó el número mágico pero bueno no importa ok de hecho dije también y tiene monedas suficientes para poder a perfecto y listo 75 bananas nuestra primera banana medalla muy bien y otro bar ok ahora antes de concluyendo de hecho el concluyendo de una vez y ese caso es enorme entra he perfeccionado otra de mis pociones donkey y será tuya por sólo tres monedas no llegarás muy lejos sin ella pero aún así te sugiero que la tengas o algo así aquí va boom blast barro luz periluz pero luz te digo sin entender si es un chiste o es algo alguna referencia para uno ahora puedes jugar al barro las cruces al nivel de los barriles se encuentra mi pal con tu cara fea muy bien de presión de z para lanzarte para salir disparado ok en la zona marina acepta aunque si yo sé ya no tengo ninguna poción ven a verme la próxima vez son el siguiente nivel más bien ok ya con eso podemos hacer algo con el par que vimos hace un momento donde es cual nos mostró donde se encontraba cranky de hecho lo que voy a hacer ahorita mismo sí antes de que se olvide porque seguramente cosas que se me vayan a olvidar o cosas que olvide que ya hice y regresé para nada ok a ver salta donkey ok y si nuevamente esto es algo que está en todos los niveles así es de hecho todo está en todos los niveles o sea todo lo que hay que hacer con los cons está en todos los niveles es lo que quise decir pero bueno si lo que hablaba cranky es que ahora ya ponemos un ser disparado como un cohete y muchos squads ok y si el minijuego de los barriles ok a ver este minijuego por se supone que es fácil por ser el primero pero mejor no me confío ok bueno sabía que no debía confiarme lo bueno es que no es no 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 te quitan vida por eso o sea por caerte también afortunadamente ok y si como pudieron ver aquí también hay bananas perfecto lo bueno es que aquí no hay que como hacer un cálculo un tanto hay como decirlo o sea no es como los cañones de medio 64 aquí a donde apunte a donde apunte la mira es a donde vas a aterrizar lo que quise decir así que esto es como una pequeña ventaja si de hecho eso también funciona en el super mario galaxy si mal no recuerdo y no conseguí esas bananas así que vamos a hacerlo de nuevo si de hecho creo que la primera vez que me brinco bananas en este pequeño juego bueno si me las ha brincado en otros niveles pero en yo creo que es la primera vez ok ven eso demuestra que la maldición del opi es real y vamos aunque por favor no me quedes mal en serio no quiero que me quedes mal lo que está en el barril las bananas si ahí están ok 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 perfecto eso lo que quería que hicieras muy bien de hecho no recuerdo si aquí consigo o si consigo o bandana donkey kong donkey kong y queda solamente queda una banana de donkey y si afortunadamente sé dónde está así es ok y de hecho necesito regresar con gran que por cierto de hecho si ya sé qué es lo que voy a hacer ya te voy a conseguir la última banana y terminamos el vídeo sí creo que sería lo mejor porque si ya puedo en el siguiente episodio enfocarme más en didi así que bueno creo que fue una muy buena estrategia esto es una muy muy buena aunque y ahora lo que necesito hacer es donde está lo que estoy buscando está por ahí perfecto out en serio que te comiste tu caso el que eres tan grande no quiero saberlo por cierto ok espero que no me estés muere y decir que creo que no me sigas hasta acá pero bueno creo que si me seguiste ok y con eso abrimos otra jaula de bambú bueno otra reja no sé por reja jaulas de que voy a estar intercalando entre nombres y ok 90 bananas me quedan otras 10 de acuerdo de hecho no sé si buscar esas otras bananas o no pero no de hecho que es yo creo que sé dónde están pero bueno para regresar a hacer don con presiona mantén 7 luego presiona a la izquierda ok presiona mantén z y luego presiona ve para hacer un para para el vestido algo así ok hoy rambi me canta saber si no sé dónde es que solamente lo utilizamos está en esta parte del juego ya no aparece más pero bueno así con esto ya podemos matar más fácilmente a los castores ok de hecho sí creo que las bananas que me quedan te don que están aquí eh a menos que estén en otro sitio y no las haya encontrado pero sí creo que están aquí de hecho ahí están ok espera pero apenas llevo 90 eh si llevo 90 ok entonces creo que los trabanas están como de este lado porque según colocar que no revisado porque aquí estaba aquí había una un icono de rambi riendo sedante ok no están aquí donde están las últimas cinco bananas por cierto lo tal vez si este equipo no momento es que tengo el sentimiento de que todas están aquí pero no las encuentro tal vez si tengan o tal vez algunas se tienen algunas algunas se tienen algunas palmeras muy bien en esta no por lo visto ok cuando lo bueno es que podemos usar a rambi cuando a veces quedamos aunque ya no es necesario porque ya hice todo lo que tenía que hacer con él no señor castor no voy a permitir que me ataque de nuevo no 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 95 ok donde las últimas bananas siempre me faltan bananas en serio nada bueno creo que en el siguiente episodio las buscaré sí ahora sí vamos a activar esto o para nada para conseguir la última banana de donky con de este nivel hay por fin por fin conseguimos las todas las vanas de donky sí las de donky todavía faltan las de didi y las de los otros cons y las de zapatos verdes no sé patrón l a qué se refiere con zapatos verdes no sé si a mario bros 3 o al traje de raro supongo que a mario 3 porque le encanta mario 3 pero bueno quién sabe ok listo y creo que vamos a dejar de aquí el vídeo y en el siguiente episodio pues vamos a conseguir las últimas cinco bananas que no recuerdo dónde se encuentran por cierto y seguiremos haciendo cosas con didi con así que bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio adiós que nos vemos en el siguiente episodio Gracias.